Oh, mexicano, sí, esos son otros tiempos, abate fitness, cocaine beats, dicen, dicen. Eran otros tiempos, ya no hay nada que hacer, y ahora, no tengo tiempo pa' perder. Ya fue la inocencia, que sus recuerdos guarde, sin sonar obsceno, se nos hizo tarde. Tanto tiempo debo esperar, o espera, tanta noche de insomnio, volteando mi carrera. El pasado habla de mí, aunque paso a la carrera, más adelante en curva, respeto la carretera. Ni se imaginan el progreso, como fue el inicio, viendo remiso, ya no soy remiso. Mi soporte es parte del hechizo, la magia del futuro, te lo garantizo. Me asomo, y está vacía la nevera, la cierro con tristeza y sonrisa por fuera. Hay que buscar comida, de alguna manera, de inocente. No sabía lo difícil que era, sobrevivir a todo costo. Y ahora panas que soplan más, que los vientos de agosto, se lanzó a la vida, como un kamikaze. Con lo que gasto en tu sí, ya tuviera hasta pa' un taxi. Y así, evitamos, evitamos por ahí. La vida no te perdona, ni el primer strike. Cambié mi rumbo, ahora mantengo high. Mantenía más estresado que Millenium sin Wi-Fi. Otros que la familia ni de yo se acuerda. Otros mantienen contra las cuerdas. Otros en sueños, otros en celdas. De niños dudas, de grandes deudas. La hora va en la misma, pero son otros tiempos. Me pasé en la calma pa' evitar los tormentos. Pasan tempestades, las sentí como vientos. La vida blanco y negro, yo tenía mis big men. Antes yo jugaba, ahora la vida conmigo juega. Mi hijo es la esperanza, que algún día lo bueno llega. A lo que se niega, no se le ruega, dijo la estratega. O se entrega el amor, o del corazón se desapega. Antes yo jugaba, ahora la vida conmigo juega. Mi hijo es la esperanza, que algún día lo bueno llega. A lo que se niega, no se le ruega, dijo la estratega. O se entrega el amor, o del corazón se desapega. Gracias. 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 Gracias.